Recojan Cuando ahorita que sale Ya no existe tanta luz Ya no Dice serio, todo bien? Te gusta, llegaste ¿Quieres regresar? ¿Quieres regresar? ¿Quieres regresar? No, estoy pinchando No, fue emocionante ¿Qué está haciendo? Pisa Sony Si, saca la mela Si, saca la mela No viejo Hay una charla también Se roba la puerta y dice un ciclista Ya sabes ¡Gracias!